Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. Cuando tienes el Bluetooth activo, este interfiere con tu señal Wi-Fi. Puede que ya lo supieras o puede que no. Pero sí, interfiere y afecta negativamente y mucho a tu conexión Wi-Fi. Y en ocasiones también a la inversa, pudiendo llegar a bloquearse unas y otras o reduciendo su velocidad, en el mejor de los casos. Si estás buscando el motivo, en este vídeo te lo explico rápidamente y además te doy recomendaciones y soluciones al respecto. Quédate hasta el final porque vas a poder hacer que la señal inalámbrica de tus dispositivos no se vean afectadas por estas interferencias. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Antes de nada, ¿qué está ocurriendo? Esto no es nada nuevo, pero como ya son varias las personas que me lo han preguntado recientemente, hago este vídeo. Cuando tienes un dispositivo con el Bluetooth activo y transmitiendo y a la vez estás usando el Wi-Fi también con ese dispositivo, o sea, tu móvil o tu ordenador portátil o tablet, para navegar por internet o jugar online, verás normalmente como la navegación a través del Wi-Fi se vuelve lenta o directamente no podrás navegar. Ojo, que también puede ocurrir a la inversa y que se ve afectada la señal Bluetooth debido a interferencias que pueden ser provocadas por el Wi-Fi. Es decir, que tienes que tener en cuenta que lo que te traslade a continuación puede ocurrir en ambas direcciones, entre el Bluetooth y el Wi-Fi. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que me suele ocurrir es que cuando estoy reproduciendo música en el móvil, tirando de la red Wi-Fi, y a la vez activo el Bluetooth para que suene por un altavoz inalámbrico, se me hacía casi imposible ver páginas web. Es decir, la velocidad del Wi-Fi disminuye drásticamente o directamente, no hay conectividad. ¿Por qué se producen estas interferencias? Lo primero, y antes de nada, indicar que estas interferencias entre el Bluetooth y el Wi-Fi solo se producen cuando estás conectado a la banda de 2,4 o 2,4 GHz de la señal Wi-Fi. Siendo esta la banda utilizada casi siempre, por todos los dispositivos y teléfonos móviles. ¿Por qué? Pues porque es la que más movilidad nos da cuando nos movemos por la oficina o por casa. Nos alejamos o nos acercamos al router o extensor Wi-Fi. Aquí te dejo un vídeo que dice sobre qué es un extensor Wi-Fi, destacando las diferencias entre un punto de acceso y un repetidor Wi-Fi. Y otro vídeo que dice sobre cómo mejorar la señal Wi-Fi con muchísimas recomendaciones. Bueno, pues estas interferencias, retomando el tema, se producen porque cuando activas el Bluetooth para establecer conectividad entre dispositivos, este también intercambia los datos a través de la frecuencia de 2,42.4 GHz. Y por tanto, como estarás deduciendo, esto es un problema cuando hay otros dispositivos adyacentes alrededor que están empleando esa misma banda de frecuencia. Aquí hago una pausa para explicarte qué es una banda de frecuencias de manera fácil y rápida. ¿Ok? En las comunicaciones una banda de frecuencia se emplea como canal de comunicación, valga la redundancia. Bueno, es un intervalo, una sección, una pequeña porción de frecuencias, como quieras llamarlo, que está dentro del espectro electromagnético. Y estos intervalos de frecuencia se reservan o asignan a unos y otros usos. No te líes con la palabra espectro. Espectro es como un rango, una distribución, un espacio, un listado, idealizando y simplificando mucho el concepto. Por tanto, un espectro electromagnético es la distribución de ondas electromagnéticas, como las que te muestro aquí. ¿Ves cómo conceptualmente parece un listado? Pues eso. Bueno, pues sin desviarme mucho más del tema de este vídeo, cada una de estas bandas de frecuencias dentro de todo este espectro se reservan para unos y otros usos. Pero, y esto es lo que nos afecta, son muchos los dispositivos que se emplean dentro de una misma banda de frecuencia, como es la de 2,4 gigahercios, generándose interferencias entre ellos. Y sí, hay tecnologías que evitan o intentan evitar interferencias en la mayoría de los casos, pero aún así suelen persistir las interferencias. ¿Qué sistemas o dispositivos emplean estas bandas de frecuencias de 2,4 gigahercios, como para que se generen estas interferencias? No solo tu teléfono móvil o celular, sino también tu altavoz inalámbrico, Bluetooth, tu smartwatch, tu teclado y tu ratón inalámbrico, tu ordenador portátil o laptop, tus auriculares o headphones inalámbricos, los monitores para vigilar a los bebés, a los niños pequeños en su cuna, tu robot de limpieza, etc. Y esto por nombrar solo algunos. Por tanto, ¿qué recomiendo para mitigar o eliminar estas interferencias al grano? Primera recomendación, eliminar barreras y obstáculos. Materiales como el hormigón, el ladrillo, el mármol, dificultan muchísimo la propagación de las señales de la banda de frecuencia de 2,4 gigahercios. Hay otras bandas de frecuencias que también se ven muy afectadas, pero ahora estoy hablando de la de 2,4 gigahercios, del Wi-Fi y del Bluetooth. Segunda recomendación, pon tus dispositivos, si puedes, cerca del router, repetidor o punto de acceso Wi-Fi. Con esto logras que la señal Wi-Fi sea más sólida y robusta, evitando que la señal del Bluetooth le afecte, o viceversa, que la señal del Bluetooth se vea afectada por el Wi-Fi. Tercera recomendación, cambia el canal del Wi-Fi. Esto lo puedes hacer configurándolo tú manualmente en tu router o reiniciándolo. Si la selección del canal es automática, al reiniciar el router, la señal Wi-Fi buscará automáticamente el canal menos saturado dentro del espectro para esta banda en concreto. Como dato técnico curioso, que ayuda a mitigar interferencias. El Bluetooth emplea la técnica de comunicación Frequency Hoping Spread Spectrum, o espectro ensanchado por salto de frecuencia. Para esto, lo que hace esta tecnología es dividir la banda de frecuencia en 79 frecuencias pequeñas, bandas o saltos individuales. Con esta técnica, el Bluetooth cambia de una a otra entre las 79 frecuencias a ciertos intervalos de tiempo. Concretamente, cambia de unas a otras bandas, entre las 79 que hay, a una frecuencia de 1600 veces por segundo. Si está continuamente cambiando, esto ayudará a evitar solopamiento e interferencias. Cuarta recomendación, aléjate de los microondas. Estos emiten a una frecuencia de 2,4 GHz también. Por tanto, si el microondas está entre tus dispositivos y el emisor de señal Wi-Fi o Bluetooth, como puede ser el router, seguramente la señal se verá negativa y drásticamente afectada. Quinta recomendación, cambia la señal Wi-Fi a la banda de 5 GHz, para los casos en los que tu router pueda trabajar en ambas frecuencias, claro está. Y tu teléfono móvil o el dispositivo del que se trate, también pueda trabajar en 5 GHz. Recuerda, como expliqué en este vídeo, del Wi-Fi también fue del 5G y que te los dejo aquí arriba, que el alcance en cuanto a la distancia de la banda de 5 GHz es inferior que la de 2,4 GHz. Y esto me llevaría a la siguiente recomendación. Sexta recomendación, adquiere un punto de acceso Wi-Fi para extender la señal sin que se vea perjudicada por interferencias. Y si no sabes la diferencia entre un repetidor Wi-Fi y un punto de acceso Wi-Fi, recuerda que aquí te dejé el vídeo que hice al respecto. Y que ha gustado a muchísima gente. Y séptima recomendación y última, desconecta o desactiva el Wi-Fi en tu teléfono móvil si no necesitas usarlo. Hay ocasiones en las que estás en manos libres, por ejemplo, con el Bluetooth y percibes cortes o deterioro de la señal y el audio. Desactivando el Wi-Fi hay ocasiones en las que se logra mejorar la transmisión, salvo que la interferencia esté provocada por otro motivo. Ojo, si tras aplicar todas estas recomendaciones no notas mejoría, puede que el problema está en el propio dispositivo Bluetooth o Wi-Fi en sí. Y dicho esto, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a interesar. Y aquí otro que te va a gustar también. Pincha en este para verlo ahora mismo o pincha en este otro para verlo seguidamente. O pincha en los dos y empieza a verlos todos del tirón. Aquí también te dejo el botón de suscripción y la campanita para que estés al tanto de todos mis vídeos. Y si te ha gustado, dale un like. Hasta el próximo vídeo.